No te imaginas lo que siente Amanda Miguel y su hija Ana Victoria desde la partida de Diego Verdaguer. Aprovechen de tener físicamente a sus amores. Como les dije, no me imagino esta vida sin mi media naranja. Han pasado casi nueve meses desde que Diego Verdaguer partió de este mundo, derivado a ciertas complicaciones por la enfermedad de origen chino. Y desde entonces, la queridísima Amanda Miguel y su hija Ana Victoria han aprendido a lidiar con su pérdida y estar sin la presencia de este famoso cantante argentino. Pero la pregunta que muchas personas se han hecho es cómo ellas han logrado seguir adelante. Y ahora en una entrevista exclusiva para Ventaneando, Amanda Miguel le estuvo revelando a Patti Chapoy qué es lo que ella más ha extrañado de Diego Verdaguer. Los ensayos para mí fueron en la terapia, definitivamente. El cantar una y otra vez. Y es que la intérprete de Mi Buen Corazón y de Él Me Mintió estuvo aseverando que ahora, a raíz de la pérdida de su gran amor, ella se encarga de platicar sola, porque sabe que él la está escuchando. Y asimismo también mencionó que su hija Ana Victoria es su espejo y que su nieto Luca llegó a su vida para llenarlas de amor. Fue muy fuerte. Fue bastante inesperado porque, sinceramente, los tres… Pero ¿cómo estuvo viviendo Ana Victoria la pérdida de su padre? La hija de Diego Verdaguer aseguró que fue como si Dios le hubiese dicho que le iba a quitar al amor de su vida y que justamente se lo iba a devolver como su hijo, para que ella conociera el proceso de ser madre de su precioso Luca. Además, Ana Victoria también reveló que fue su padre el que le estuvo revelando la mejor noticia de su vida, señalando que ella se encontraba embarazada cuando ni siquiera lo había pensado y cuando ella se encontraba de visita en México. Además, Amanda Miguel también estuvo asegurando que para ella fue realmente muy difícil el hecho de retomar la gira que ambos tenían pendiente. Sin embargo, la cantante decidió seguir adelante con el tour sin la presencia de su esposo, pero siempre acompañada de su hija Ana Victoria. Lo cierto del caso es que ambas estuvieron señalando que definitivamente todo este proceso no ha sido nada sencillo para ninguna de las dos, pero el mismo Diego para ellas le ha dado la fortaleza necesaria de seguir adelante. Y no solo para que él se sienta orgulloso, sino para ellas saber también que tienen la fortaleza de poder seguir dándolo mejor para que él se sienta orgulloso de las mujeres que son hoy en día. De esa manera entonces, Amanda Miguel y su hija Ana Victoria han asegurado que es el propio Diego el que le da toda la fortaleza que ambas necesitan para seguir entonces trabajando en ese legado que él tanto se encargó de construir. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.